... Lo central de un médico general es su longitudinalidad. Es decir, establece un compromiso con el paciente concreto, con su familia, con la comunidad, por la cual va a prestar servicios muy variados a lo largo de la vida del paciente, de la familia y de la comunidad. El objetivo, diríamos, de un médico general, de un médico de familia, de un médico de atención primaria, es conseguir que sus pacientes, sus familias, su comunidad, muera después que él, que muera después que el propio médico general. Naturalmente no es posible y algunos pacientes morirán antes. En ese caso, que mueran con dignidad, que no mueran con dolor, que no mueran con insomnio, con ansiedad, con angustia, con edemas, con estreñimiento, con vómitos. Eso exige, para ofrecer esa longitudinalidad y el seguimiento en muy distintos problemas de salud, una enorme polivalencia. La polivalencia es algo que no se ha destacado lo suficiente en atención primaria. Debe ser del médico, debe ser del equipo. Polivalencia es poner un DIU y al tiempo saber tratar un insomnio correctamente. Polivalencia es coser una herida y al tiempo saber consolar. Polivalencia es ayudar a morir y utilizar la morfina correctamente y muy frecuentemente. Y al tiempo saber hacer una exploración ginecológica, tener un microscopio y tomar unas muestras y verlas sin ningún problema. Una parte de la polivalencia depende de unos recursos mínimos, pero básicamente depende del conocimiento del médico. El médico muy ignorante es muy poco polivalente. Si entendemos por la polivalencia, la mezcla oportuna de saberes para responder a muchos problemas de salud que en muchos casos no requieren tratamientos específicos. Y por último, un médico general se distingue de un especialista en el que es muy flexible. De manera que el médico general, por ejemplo, se descubre fácilmente porque es el que va a los domicilios todos los días. Eso es difícil de compatibilizar muchas veces con la consulta clínica en el consultorio, pero hay que hacerlo. Porque los especialistas no van a los domicilios. Los médicos generales, los médicos de familia van a los domicilios. Se hacen cargo de terminales que a veces son una carga enorme, pero su flexibilidad les permite además adaptarse a los pacientes y a la comunidad. De manera que no tienen la consulta cerrada, no establecen agendas en las que no se pueda tener cambios y permiten siempre que los pacientes en algún punto o forma abusen. Que no es cierto. Los pacientes cuando hay longitudinalidad y polivalencia suelen abusar muy poco. Así que sabemos que un médico es médico general, es médico de familia, es médico de atención primaria. Si tiene un compromiso por vida, que ofrece longitudinalidad, atención a muy distintos servicios, a muchos distintos problemas. Si es polivalente, tiene una capacidad enorme que además atrae mucho a los estudiantes y si es flexible. Una frase central en el empirismo, que a veces no se entiende, es que el empirista no puede decir, estando ahora aquí en Buenos Aires, si hay vacas en la pampa. Es una cuestión que está fuera del empirista. Que puede decir, si mañana viajo esta noche y las veo mañana, mañana diré que están. Y hoy no me puedo pronunciar. No digo sí, no digo no. Yo puedo decir que hoy estoy aquí entrevistándome con Mario del Canto Peña, haciéndome unas preguntas. Y eso es empirismo. En esa concepción empirista, yo no puedo afirmar si las enfermedades existen. Lo que sí puedo afirmar es que existen enfermos. Es decir, existen personas que sufren. Es cierto que el sufrimiento de algunas personas se parece al de otras y permite una construcción mental, que llamamos enfermedad. Pero las enfermedades no existen por sí mismas. No son entelequias, fantasmas, que abducen un cuerpo y producen en ese cuerpo, por ejemplo, esclerosis múltiple, o ansiedad, o una esquizofrenia. Sino que hay trastornos en las personas que tienen ciertas similitudes y al objeto de investigación, o de docencia, o de conceptualización, las identificamos con una etiqueta. Pero pretender que las personas se adapten a esas etiquetas es indicto y antimédico. Porque los pacientes no se repiten. Cada paciente es completamente distinto. No existen, pues, las enfermedades. Ni siquiera las enfermedades más biológicas, como diríamos una apendicitis, es igual en dos personas distintas. Y pensemos que la apendicitis no se repite si se ha operado. Pero hay enfermedades que se repiten, como una gripe, que es también muy biológica, una infección. No hay dos gripes iguales en la misma persona. Cada vez son distintas. Depende muchísimo de sus circunstancias. Trabaja fuera, dentro de casa, ha perdido el trabajo, ha tenido hijos, no ha tenido hijos, es estudiante, está jubilado. La gripe es completamente distinta. No digamos enfermedades, por ejemplo, como un cáncer de tiroides. No podemos aspirar a que sea igual. Cada persona existe, tiene su enfermedad. Y podemos negar, sin ninguna duda y conciencia, que las enfermedades no existen. Existen en enfermos. Por más que la conceptualización de la enfermedad nos ayude en investigación y en docencia. Pero si intentamos traducir eso a la práctica clínica, equivocamos completamente. Los sanitarios en general, no solamente los médicos. Estoy hablando y pensando en ese momento, psicólogo, psiquiatra, enfermera de atención primaria, enfermera incluso de hospital, los trabajadores sociales, los administrativos, los agentes de salud. Están cambiando en los últimos decenios su forma de trabajo, de atender básicamente a lo que es el sufrimiento, a atender básicamente lo que es prevención. Es cierto que tenemos un nivel de ignorancia tremendo en aspectos curativos. Somos muy ignorantes, ciertamente, comparado con el siglo XVII, XVIII, XIX y XIX, incluso principios del XX, es cierto que hemos mejorado y hay un conocimiento que no existía antes. Pero hemos mejorado muy poco. Y además de no haber mejorado en ese campo, ese campo está cediendo a actividades que podríamos llegar a decir, nominar, denominar, tontinaderías, que es un conjunto de actividades que recursen, que necesitan tiempos, recursos preciosos, que detraemos a las necesidades propias de la población. Tontinaderías, actividades que no deberíamos hacer nunca, los chequeos. El chequeo, es decir, el aplicar cada año unos determinados análisis, unos determinados exámenes, bien al trabajador, bien a la mujer, bien al estudiante, bien al anciano, carece de fundamento científico. Los chequeos se promovieron por primera vez, aproximadamente en el año 1900. Está publicado en JAMA y en otras revistas, lo hemos revisado, y siempre han prometido dos cosas que han sido falsas. Una es mejorar la salud y otra es disminuir el coste. Naturalmente, los objetivos no se han cumplido ni se cumplen, y sin embargo siguen siendo muy populares. Son populares, pero yatrogénicos, son peligrosos. Es muy importante recordar que no hay nada peor que hacer bien una cosa que no hay que hacer. Es decir, desarrollar un programa estupendo sobre el chequeo a la mujer cada año cuando no hay que hacerlo, es lo peor que podemos hacer. Es preferible hacer mal una cosa que tenemos que hacer, que hacer bien una cosa que no tenemos que hacer. Los chequeos son un poco como extirpar las orejas a la población. Podríamos hacerlo perfectamente, y que no se infectase ninguno, y que... Pero indudablemente es una actividad que no hay que hacer y que además tendría complicaciones. Exactamente lo que estamos haciendo con los niños cuando los examinamos en los colegios. Las mujeres cuando las examinamos cada año, los trabajadores cuando los revisamos, los chequeos que se hacen en múltiples actividades predeportivas, los chequeos que se hacen en el preoperatorio a los pacientes. No es solamente perder el tiempo y el dinero, son actividades peligrosas, porque inician lo que llamamos cascadas, cascadas diagnósticas y terapéuticas. El médico me hace un curativo, un citología, un papá Nicolau que no hay que hacer, necesario, como mucho cada tres años, y especialmente si los primeros han sido normales, incluso se podría dejar de hacer, pero si me lo sigue haciendo cada año, es muy frecuente que una pequeña zona esté conificada, una pequeña zona no esté clara, me lo tiñen, lo go, me lo cauterizan, me intervienen, me sangro, no tengo relaciones, empiezo a creer que tengo un cáncer, y eso es lo que llamamos una cadena diagnóstica y terapéutica que en algunos casos termina con una histerectomía, como una extirpación innecesaria del útero. De manera que los profesionales sanitarios, incluyendo a la gente comunitaria, debíamos tener una prevención enorme contra la prevención innecesaria que hoy está llamando a nuestras consultas a quien no lo necesita. Los servicios de salud, como las personas, tienen siempre algo bueno, y siempre tenemos todos algo malo, es inevitable, es el ser. Los servicios de salud son parte de la sociedad, son parte de la cultura, no los inventamos, no se inventan. El mejor ejemplo es el servicio sanitario de salud inglés. El sistema sanitario inglés tiene un médico de cabecera, un médico general, que es filtro para la atención al especialista, para la atención secundaria, con una excepción. La excepción expresa la cultura de Inglaterra, del Reino Unido. En el Reino Unido tienen particulares problemas con el sexo, de manera que todo lo que se refiere a la sexualidad tiene una represión, tiene una connotación muy distinta, por ejemplo, de en sociedades mediterráneas, en las que se vive el sexo con mucha mayor alegría, en transparencia, podríamos decir. ¿Cuál es la única excepción en el Reino Unido en la que el médico general no es filtro para el especialista, y el especialista puede acudir directamente al especialista? El paciente puede acudir al especialista directamente. Naturalmente, el paciente puede ir directamente al especialista de enfermedades de transmisión sexual, porque tiene ningún problema con las enfermedades sexuales, y sería poco honorífico, sería inusual comentar con el médico del sexo y de actividades sexuales. Eso es una radiografía de un país, es una excepción que no es casual. De la misma manera, el sistema argentino refleja el país, refleja una historia, refleja una forma de pensamiento. Cosas que son normales en Argentina, como por ejemplo, la obligatoriedad del cumplimiento del calendario vacunado, no son normales en otro país. Que eso es lo que uno aprende cuando analiza los sistemas sanitarios. Que lo que le parece normal en su sistema sanitario, no es normal. Sencillamente es su cultura y su historia. En la mayoría de los países desarrollados del mundo, en Europa solo es Bélgica, a la que exige vacunar obligatoriamente, las vacunas son gratuitas, provistas por el sistema público, recomendadas, pero no obligatorias. En ese sentido, podemos seguir explorando el sistema sanitario argentino, que tiene alguna cosa notable, como por ejemplo, financiación pública de más del 50%. Brasil, frontera, no llega al 50%, el 50% es una frontera muy importante, que juega a favor del sistema sanitario argentino. Sin embargo, por ejemplo, la dependencia excesiva de las obras sociales, que expresan mucho categorías profesionales, es un grave problema en Argentina, como lo ha sido en muchos países que han evolucionado a un sistema más general y común. Vale la pena estudiar los sistemas sanitarios. Especialmente porque cuando uno los estudia y los compara con otros, descubre mucho de sí mismo y de su país. Y entiende mejor a su país, no lleva al rechazo, por lo menos en mi opinión, en España, a mí me ha llevado a querer más lo que es España, los españoles, la historia, el sufrimiento, el compromiso que ha habido detrás de crear ese sistema de salud, que hay que mejorar como una obligación con las generaciones que vienen. Así que, aunque hagamos críticas al sistema sanitario, especialmente duras, cuando lo comparamos con otros sistemas, en conjunto, hay que reconocer que el estudio del sistema sanitario lleva a valorar lo que es beneficioso, especial y bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!